David tenía poco tiempo trabajando en ese antiguo hospital. En realidad, no era lo que había soñado cuando se graduó como médico en la capital del país, pero sabía que por algo tenía que empezar. No se acostumbraba a tener que haber dejado la ciudad para irse a vivir al puerto de Veracruz. Pero no había elección, así es que decidió tomarlo con filosofía y paciencia mientras lo reubicaban en otro sitio mejor. Era un joven comprometido en su profesión, educado y servicial, de quien sus padres se encontraban profundamente orgullosos por haber obtenido las mejores notas de su generación. Tampoco a ellos les cayó bien la noticia de que su hijo debía ejercer sus conocimientos médicos lejos de casa. El día que David tuvo que partir, sus padres lo acompañaron a la central de autobuses con un nudo en la garganta. Solo será por poco tiempo, ya lo verán, les dijo con una sonrisa y un gran abrazo para disimular la tristeza que tenía por alejarse por primera vez de su familia. Es normal que te manden a otro lugar mientras adquieres más experiencia para luego obtener una mejor plaza. En cuanto tenga oportunidad, vendré a verlos, pero estamos comunicándonos por teléfono todos los días. Su madre le dio la bendición y un beso en la frente mientras le decía Ay hijo, no quiero echarte a perder tus ilusiones, pero por favor cuídate mucho, desde ayer tengo un mal presentimiento, le dijo entre lágrimas, mientras David subía al autobús y movía su mano a través de la ventanilla, despidiéndose nuevamente de ellos. Por fin, después de casi seis horas de trayecto, el autobús llegó a su destino en Veracruz. Al descender de él, David comprendió de inmediato el cambio radical de vida que tendría en ese lugar. Tan solo tenía unos minutos de haber llegado y ya se sentía que se encontraba en el interior de un horno, debido al sofocante calor que ahí se sentía. El taxista que lo llevó a la clínica donde trabajaría sonreía divertido al ver su rostro bañado en sudor. ¿Es usted el nuevo médico que mandan al hospital? Así es señor, pues qué valor el suyo para haber aceptado venir amigo, de verdad lo felicito. ¿Por qué dice eso? Preguntó David con cara de sorpresa. ¿A poco no le dijeron que asustan re feo en ese lugar? Con usted ya es el tercer médico que mandan este año, que yo me dé cuenta, casi siempre me toca llevarlos. ¿Y qué pasó con nosotros dos? Pues uno renunció, y el otro quién sabe, ya nunca se volvió a saber de él. Unos dicen que se volvió loco y lo internaron en un manicomio. Otros dicen que se murió de un susto, pero no me consta. ¿En qué piensas David? Le preguntó una de las enfermeras. Perdón, solo estaba recordando cómo llegué aquí. Apenas tengo una semana y me ha parecido una eternidad. Me cuesta mucho adaptarme al calor, pero ya se me irá pasando. Oye, aprovechando que te veo, ¿puedo preguntarte algo? Sí, claro, dime. ¿Alguna vez te ha pasado algo extraño aquí? Pues gracias a Dios no, pero siento horrible cuando tengo que usar el ascensor para ir al sótano por mi coche. Dicen que se aparece un doctor que desapareció hace algunos meses, aunque gracias a Dios nunca me ha tocado verlo. ¿Por qué preguntas eso? No, por nada, olvídalo. Simple curiosidad. Tengo que irme porque tengo mi primera cirugía, me dijo mientras caminaba hacia el quirófano. Después de casi cinco horas, David salió con los ojos llorosos mientras el anestesiólogo le daba una palmada en la espalda y le decía, no siempre podemos salvar la vida de nuestros pacientes. Tienes que comprender eso y acostumbrarte a convivir con la muerte cada vez que atiendas a uno. Esta señora que murió tenía muchas complicaciones. Hicimos todo lo posible por ayudarla, pero no se pudo. Ahora solo ponle por favor en su muñeca las pulseras negras que usamos para identificar a los cadáveres para que los camilleros pasen por su cuerpo. Después de asimilar por unos segundos las palabras que acababa de escuchar David, le puso la pulsera negra, escribió los datos de la fallecida y cubrió su rostro. Después se dispuso a cambiarse para terminar su turno e irse a descansar. Cuando terminó de arreglarse, caminó por el pasillo hasta donde se encontraba el ascensor y esperó unos segundos hasta que la puerta se abrió. Al ingresar, se dio cuenta de que otro médico cubierto por un cubrebocas se encontraba en su interior. Después de saludarlo, procedió a aprimir el botón que indicaba el sótano, lugar donde siempre lo esperaba su taxi. Y mientras bajaban, Daniel y aquel colega suyo comenzaron a platicar un poco. Aunque no podía ver del todo su rostro, observó que claramente se notaba una gran palidez y unas profundas ojeras en él. También su voz le llamó la atención, pues parecía bastante cansada. Al llegar al sótano y abrirse la puerta del ascensor, una mujer quiso entrar a él, pero en ese momento, Daniel se puso extremadamente pálido y apretó nuevamente el botón con desesperación hasta que la puerta se cerró nuevamente. ¿Qué le pasa, doctor? ¿Por qué hizo eso? No fue muy caballeroso de su parte cerrarle la puerta a mi amiga, dijo con tono irónico el otro médico. No puede ser. Acabo de operar a esa mujer y está muerta, gritó histérico Daniel. Daniel, ¿acaso no vio la pulsera negra en su mano? En ese momento, ante la mirada aterrorizada de Daniel, aquel misterioso médico se despojó de su cubrebocas, dejando ver un rastro carconido y putrefacto, mientras le mostraba su mano cadavérica que tenía un pedazo de plástico negro en ella y le decía con una voz escalofriante, ¿Te referías a una pulsera como esta? Por eso, si alguna vez visitas un hospital, ten mucho cuidado al tomar el ascensor, pues nunca sabes lo que podría estar esperándote en su interior y no sabes con qué personas podrías estar conviviendo, vivos o muertos. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. Ha, 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 ha.